Una persona que fue detenida en Quito por incumplir el toque de queda dio positivo a las pruebas de COVID-19, por lo que las autoridades activaron un cerco epidemiológico en la unidad de aseguramiento transitorio, sitio en el que habría sido trasladado lo que obligó al cierre del mismo. El sujeto se encuentra bajo vigilancia médica y su condición de salud es estable. Ahí está la irresponsabilidad. Creen que es por gusto, que es porque las autoridades quieren fastidiar, quieren molestar, yo no tengo nada, a mí no me da nada, a mí no me pasa, yo soy fuerte, soy sabido, yo no tengo poder del virus, yo puedo, tranquilo que a mí Superman me pide permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, a lo mejor la persona no sabía, pero ese cuando sabe, ya lo dijo el presidente inclusive, es un acto criminal. Cuando saben, dije, este sujeto que ha sido detenido, no sé si sabría o ya estaba enterado que estaba infectado. Así es, así es, en torno a las sanciones ya las autoridades han manifestado, cuando es por primera vez, 100 dólares, reincidencia de un salario básico unificado que es 400 dólares, y luego, si hay una tercera ocasión incluso puede haber detención, pero esto no es lo grave. Lo grave es lo que manifestabas, Hugo, que esta persona por incumplir, por quebrantar esta disposición, pone en riesgo al resto de personas, y aquí está comprobado solamente uno de los cuantos casos de contagiados de COVID-19 que están por las calles, bamboleando de un lugar a otro, poniendo en riesgo la vida de terceros acá en diferentes partes del país. Así es, mi querido Dorito y Hugo. Me acuerdo, escuchando los comentarios de ustedes y escuchando la nota, mi mente voló, así como a veces los viejos nos quedamos pensando así, pensando en blanco, dice uno, ¿no? No sé por qué dicen pensando en blanco, porque puede pensar en cualquier color. Y me acuerdo cuando la primera persona contagiada ingresó al país, fue la señora que vino a España, y ella recorrió todo el Ecuador, casi todo el Ecuador. La señora se dio la buena vida, discúlpeme, pero hizo vida social, con amigos, familiares, la uno llegaba, oye, o fulanita, es normal, así acostumbramos. Cuando algo viene de tan lejos, la gente la recibe de la mejor manera, y la comidita, y copitas van, copitas vienen, y bailecito mueve aquí, mueve acá, y abrazo, y hay por aquí que por acá, a la voz de menos, no sé, menos de 15 días, empezó para reventar el pito, y empezaron a caer. La señora, desgraciadamente, todos sabemos la historia, después de padecer en uno de los hospitales de Guayaquil, exactamente fue en el Guamo Sur, la señora falleció. Pero antes de fallecer, antes de fallecer, había pues contagiado a algunos, ella lo hizo de una forma involuntaria, porque no sabía, ella desconocía que estaba, que estaba contagiada, ella desconocía que estaba contagiada, y sin embargo, sin querer, dijo el chavo, sin querer queriendo, contagió a pocos, murieron unos, de los que sabemos, no sé cuántos habrán más, cuántos más habrán muertos, y una familia entera quedó contagiada. Y así está pasando ahora. Si usted tiene principio de este virus, manténgase aislado para evitar contagiar a los demás, juguito. Sí, por eso es el aislamiento, Mayra. Por eso es el quedarte en casa. Por eso es el no salgas a molestar con Jota. Ajá. Con la disculpa de casa, no salgas a joder por gusto. Sí, sí. No salgas a fastidiar por gusto. Que te crees el muy guapo, el muy sabido. Y ya le voy a pedir un video. Ahí tenemos un video con la productora. Ahí tiene el video. Ahí está el video, dice Nancy. Jorge, Mayra, vean esto, vean esto. Póngame el video, señora productora. Vean. Observe usted. Mire, su angelito. Disculpe, disculpe, productora. Mire, su angelito. ¿Y qué es que se encuentran haciendo, Guito? Sáqueme de mi ignorancia. Vean, ahí están haciendo vida social. La mayoría está sin mascarilla. Uno que otro por ahí con mascarilla. Sin camisa. Esto es en el subvio oeste de Guayaquil, vean. Sin camisa. Los señores dándose la gran vida. ¿Ah? ¿Qué crees que están jugando? ¿Qué están jugando naipa o fumando marihuana? ¿Ah? ¿Usted cree que están en matantir o tirulán? ¿Qué están en el... No, no están rezando el Padre Nuestro. Están en la primera sin que te roce. O están jugando, tú la llevas. Agáchate que te roce. A ese no lo conocía. Eh, ¿no? ¿Cómo? Oye, cuidadito. Cuidadito. Ah, uno. Uno veo mascarilla aquí. A ver. Y acá parece que no. Este de aquí, de la gorra acá, parece que no tiene mascarilla. El de acá. Y el del fondo tampoco. El que está contra la pared no tiene mascarilla. Ahí está. Es que la mascarilla no es... 25 y chévere. 25 y chévere. Ya me dieron la dirección. Soma Calzón a Candela. La gran reunión social. Es por allá, por el mercado de la Vicente Pabur, por esa zona. ¿Se dan cuenta? Ajá. Aquí está la irresponsabilidad. ¿Qué hacen ahí? Ahí, pues, en el chisme. Porque estos son más chismosos que la... A veces que las... ¿Algunas mujeres? Les encanta el chisme. Oiga, Mar. A ver. Vamos sin abuso, ¿ah? Ajá. No le mientas al televidente, ¿ah? ¿Por qué dices que no conocí el primero Cinquete Rosas? No. Aquí en Guayaquil lo vine a conocer recién. Yo no. Yo máximo jugaba a la Kemona. Al Valle. ¿Eso jugaba un primer Cinquete Rosas? Al Valle. Ese es ese. Agáchate Cinquete Rosas, ¿o no? ¿Primero Cinquete Rosas? No, nunca me agaché. Tampoco. Doctora, usted pregunta qué es eso. A ver. El primero Cinquete Rosas es un juego que se hacía aquí en Guayaquil. Es para los viejos. No se meta que esto es para viejos. Usted no se meta. Anan, se que está que me diste. Se puso uno en posición así. Así. De... En cuatro. Entonces el otro pasaba por encima y decía, primero Cinquete Rosas significa que a lo que pasaba no lo podía tocar. No lo rozaba. Pero algunos que no sabían pasaban y lo rozaban. Tenía primero Cinquete Rosas, segundo, tercero, cuarto y quinto. Bueno, la segunda sí es bien mal creada. Huguito, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Una pregunta para usted, Huguito. Aquí varios televidentes me dicen, ¿por qué Hugo Gavilanes hace unos meses, acá en el estudio, en ocasiones indignado un poco y golpeaba la mesa? Y ahora que está en su casa no golpeas nada. Porque allá no puede, no lo deja. A ver. ¿Cómo que no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que no? Es que él, pero no lo dejan. Aquí braviaba, pa, pa, pa. Y dice, en la casa, ya nada así. Él quiere, pero no lo dejan, que es distinto. ¿Quién tiene la respuesta? A ver, ándale a los televidentes. A ver. Esto que tengo aquí, vea cómo tiembla la cámara, ¿sí ven? No es una mesa. Ay, ay, ay. ¿Sí ven, no? Tiene que hacer el escritorio, pues entonces un guito. Por eso es que si yo llego a hacer, espérense, llego a hacer así, voy a ir con la computadora. Ay, ya, ya. Oye, tú tiembla. Díganle a la gente que esa está la respuesta. Como está en casa, ya no golpea la mesa, decía la gente por allí, ¿no? Este, vea. ¿Quiere ver más? No, como soy más. ¿Sí ven, temblor? Entonces, por eso. Si lo dejan, ¿no? Vamos al tema de la reunión social que tienen estos caballeros en la 25 y Chambers, al sudoeste de Guayaquil. Ahí está. Así se armó el relajo en el país y Guayaquil es la más afectada. Así es. Y la gente nos acaba de entender que el asunto de quédate en casa no es porque se le ocurre a alguien, a alguna autoridad, a los comunicadores, a quien le da la gana. Es justamente para que el contagio no continúe. Acabamos de escuchar al doctor. Acabamos de escuchar al doctor. Sí. El contagio social, lo dijo clarito, ¿no? Creo que sí le entendieron. Claro. Y ellos también entendieron en la casa. La gente entendió en las casas. Que saben que no debemos de provocar esta provisculidad de gente desubicada, de gente que no tiene nada en el cerebro. Y creen que lo hacemos por fastidiar que quédate en casa así.